No dejaba de soñar, soñar con ese mundo que nunca vería, hasta que un día pasó algo, algo extraordinario. ¿Qué pasó? Ya te lo contaré la próxima vez. Hoy ha desaparecido el consejero delegado de Incom, Kevin Flynn. Fue visto por última vez en su casa con su hijo Sam. Sam, anoche recibí un mensaje, desde el despacho de tu padre en los recreativos. Ese número lleva 20 años desconectado. Hola, papá. No es posible. ¿Quién eres? Yo no soy tu padre, Sam. Pero me alegro muchísimo de verte. ¿Qué se supone que debo hacer? Sobrevivir. Tu padre fue el creador. ¿Dónde puedo encontrarle? Si llegas vivo allí, él te encontrará a ti. Ahí vienen. Te toca, Flynn. Vamos. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.